Música Dulcísimo Jesús Nazareno, Dios y Redentor mío, Tú Jesús, que llevando sobre tus hombros la cruz, caminas al Calvario para ser en ella clavado, te pido perdón por ser esa que cada día hace que todavía cargues con esa cruz, yo, pobre pecadora, soy la causa de tu pasión dolorosísima, Te alabo Jesús de Nazaret y te doy gracias, porque como manso cordero recibiste sobre tus hombros el madero de tu suplicio, para expiar en él mis pecados y los del mundo entero, Perdóname, oh mi buen Jesús, reconozco mis culpas y tu bondad inmensa, al borrarlas con tu preciosa sangre, Te amo sobre todas las cosas y proclamo serte fiel hasta la muerte, sosténme, oh Jesús, con tu gracia y concédeme por el camino de tus mandamientos a tu reino celestial, Así sea, amén, amén y amén.